Escucha hermano la canción de la alegría Y el canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el camino Solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el camino Y el limpo de la noche Gracias. Gracias.